¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Yo soy Sesu y en el vídeo de hoy les traigo un book tag o challenge Nunca sé cuál de las dos es Pero que es el releer, reescribir o quemar Hace mucho, mucho tiempo traje el que es con personajes Que es... Cazar, besar, matar Y esta vez realmente no tenía tiempo de traer un vídeo demasiado elaborado Porque estoy como demasiado a full con estudios Y eso hace que tampoco tenga demasiado tiempo para leer Y quería traerles otro vídeo un poco más elaborado que les debo hace literalmente años Capaz que con esa pista se dan cuenta Pero bueno, no voy a decir nada Lo voy a hacer en algún momento Pero hoy dije, bueno, voy a traer un vídeo sencillo Así cubrimos este domingo con un vídeo Y tengo ganas de hacer algo ágil, divertido Que se diviertan ustedes, que me divierta yo Y que un poco me haga sufrir Porque estoy segura que me van a tocar unas elecciones horribles Así que me puse frente a mi librero Y empecé a anotar libros que me encantaron Libros que me parecieron me Y libros que no me gustaron De esos son los menos Porque la verdad tengo pocos libros que realmente no me hayan gustado nada Pero los puse para poner un poco de salseo Bueno, acá tengo mi taza para variar Mi taza del principito, que la amo Puse un montón de libros Que están entreveraditos Empecemos Voy a sacar tres Uno Dos Tres El primero es la travesía del viajero del alba O sea, el quinto de la saga de Narnia Fanger, de Rimo Rowell Y yo soy Simon O Love Simon O Homo Sapiens Simon Homo Sapiens No sé qué Allenda, blablabla Eso Bien No es tan complicado Quemo la travesía del viajero del alba Porque lo odié No sé si fue el momento Que yo era chica Porque no lo volví a releer Pero bueno No quiero saber nada con ese libro Si un día le releo Narnia No sé qué voy a hacer con ese libro Pero bueno, lo voy a quemar No, mentira En este caso, bueno Quemo la travesía del viajero del alba Releo Fangirl Y reescribo Yo soy Simon No me odio Carry on No puse todos los de Rimo Rowell Chicos, puse solo esos dos Pero parecieron ahí Te ama, León Y el imperio final Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Amo Carry on Amo el imperio final Por lo tanto, no puedo quemar ninguno los dos Y te ama, León me gustó Pero no lo amo Así que lo tengo que quemar Perdón, Marcos Vázquez No quería quemar tu libro Yo creo que releo Carry on Y reescribo el imperio final No sé si soy capaz de reescribir el imperio final Pero seguro no soy capaz de reescribir Carry on Y hacerlo con la misma frescura que lo hace Rimo Rowell Así que Bueno, no estoy mirando Están tan dobladitos los papeles A ver, a Divergente Un día de invierno Y el chico de las estrellas Quemo divergente No soy capaz de reescribir el chico de las estrellas Porque esa prosa no puedo imitarla O sea, es imposible Así que Releo el chico de las estrellas Y reescribo un día de invierno Deseando que me quede lo más parecido posible Como está Porque en realidad me encanta Pero La tierra de las historias El primero El chico de los deseos Harry Potter y la piedra filosofal O God Vandalia Quemo Vandalia Esto es muy bravo Amo Amo con toda mi alma El chico de los deseos Y Harry Potter es Harry Potter O sea No puedo No puedo reescribir Harry Potter No sé si puedo reescribir el chico de los deseos Pero bueno Bueno No, no Roblin A Roblin sé que no la puedo imitar nunca en la vida Así que Releo Harry Potter Y reescribo la tierra de las historias El principito Rebelión en la granja Juegos del hambre Tengo un clásico O sea Un clásico no lo puedo ni quemar Ni reescribir Todo es un problema Amo Ay, el principito Son dos clásicos No puedo reescribir el principito No, no No Solo porque capaz que lo sé de memoria Que capaz que lo logro reescribir Eso es una buena Pero ¿Cuál quemó? No puedo quemar ninguno Los juegos del hambre Bueno Igual los juegos del hambre No es el que más me gustó Así que voy a quemar los juegos del hambre Porque me quedan el 2 y el 3 de última Estoy agregando libros que no existen en este universo Pero no importa Quemo los juegos del hambre Amo los juegos del hambre Y Releo Rebelión en la granja Parece bastante justo Para las opciones que me tocar El niño con el pijama de rayas La lección de August La armadura de la luz Bien Bueno Bueno No es fácil Pero Releo El niño con el pijama de rayas Reescribo La lección de August Y Sorry Quemo la armadura de la luz Te quiero Javier Miró Pero Me pusiste con el Niño con el pijama de rayas La lección de August O sea Pulsaciones Un monstruo viene a verme Y entre vidas ¿Cuál quemó? Bueno Javier Ruesca Te amo con toda mi alma Pero pulsaciones lo voy a quemar Tengo un motivo Aunque no lo voy a decir aquí Un monstruo viene a verme Lo voy a reescribir Porque creo que Tiene cosas muy importantes Pero La prosa no es lo principal Creo que la historia me llegó Y creo que Bueno Podría reescribirlo Y entre vidas Me parece precioso Así que lo voy a relear Querido Evan Hansen George Y El Hobbit No pude quemar Ninguno de los tres ¿Por qué hice esto De elegir tantos libros buenos? Voy a quemar Pero voy a dar una explicación De por qué Voy a quemar George Creo que el libro es precioso Y que te deja un mensaje precioso Pero La prosa No es la mejor O sea Podría reescribirlo Ahora que estoy pensando No Sería mejor Pero creo que Podría haber más historias La temática me gusta No quiero que se pierda la temática Quiero que se hagan más libros así Así que George Lo quemo No puedo ni reescribir Me quemar obviamente Querido Evan Hansen Así que Querido Evan Hansen Lo releo Seguro Mil veces en mi vida Y bueno El Hobbit Lo reescribiré No me pregunten Cómo voy a reescribir El Hobbit Pero bueno Me queda Esta hay una más No me acuerdo ni que libros elegí ya Fue hace un rato Mi memoria Como para reescribir un libro Yo antes de ti Iluminae El Señor del Anillo Y la Comunidad del Anillo Voy a quemar yo antes de ti Porque lo amo Y a la vez lo odio Porque me partió en 50 pedazos Entonces Ya lo leí Pero lo voy a quemar Porque se merece que se queme Y más porque existe la segunda parte Que es continuación Que esa parte ni siquiera existe En mi mente En la vida real existe Pero bueno Voy a quemar yo antes de ti Solo de rabia Que le tengo Voy a releer Iluminae Y voy a reescribir El Señor del Anillo Y la Comunidad del Anillo Para que sea mucho más corto Y para que toda la primera parte Sean tres páginas Porque no valen la pena Última Trono de Cristal Se me viene fea esta Juntos Caminos Cruzados Que es el segundo de la trilogía Y Bajo la misma estrella Releo Bajo la misma estrella Fácil Y ahora tengo que ver Cual quemo Ah es fácil Cual quemo Juntos Lo quemo Trono de Cristal Lo reescribo Me gustó pero Tampoco tanto Lo puedo reescribir Bueno Eso fue todo por el video de hoy Espero que a medida que yo lo iba haciendo Lo fueron haciendo conmigo Si quieren ponerme sus respuestas abajo De cual quemarían Y cual reescribirían Y cual releerían Me lo pueden hacer O por lo menos Capaz en las que son Muy diferentes a las mías O me pueden contar Cuáles coincidieron Cuáles me quieren matar Todo eso me lo pueden dejar En los comentarios Así que si les gustó este video Le pueden dar like También lo pueden compartir Ya sea en redes sociales O enviándoselo a sus amigos Se pueden suscribir a mi canal Y si ya lo hicieron Denle a la campanita Para que les avise Cuando haya nuevo contenido Y por supuesto Lo estamos viendo En el próximo video ¡Mua!